Buenos días Teresa. Parece que finalmente, ha optado por la sensatez y ha empezado a reconocer las cosas que pasaron, relacionadas con su terrible enfermedad. Hubo quien la politizó y se aprovechó de su candidez. Y fue malo porque hizo que usted pasase de ser una heroína nacional, a una mujer interesada que mentía para sacar dinero. Lo que le pasó a usted, le puede pasar a cualquiera pero la aconsejaron mal gente muy cercana. Me alegro que haya recobrado la cordura. Besos a todos.